Tenemos comunicación con Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Cómo estás? Un placer. Encantado de recibirle en Los Intocables. Bueno, da la impresión de que el sentimiento es unánime cada vez que Pedro Sánchez pisa la calle, se lleva este chasco, estos pitidos y abucheos por parte de la gente. Bueno, es evidente, Javier, que Pedro Sánchez y que su gobierno, pues caen mal. Y caen mal por razones, por razones obvias, ¿no? La primera es por su proclividad a mentirnos, a engañarnos. La segunda es por su proclividad a pactar con aquellos que quieren acabar con España. O sea, sus socios principales lo han demostrado infinitamente, lo llevan demostrando en estas últimas semanas y días, pues les gusta pactar. No es que les chantajeen, que también, sino es que al gobierno, a Pedro Sánchez, le gusta pactar con los golpistas catalanes, con los proletarras de Bildu, con aquellos que, por tanto, quieren dinamitar la convivencia, la unidad de todo aquello que emana de nuestra ley fundamental. Cae mal por su manifiesta proclividad a acabar con las instituciones que pisa y que toca. Acabó con la Fiscalía, acabó con el prestigio de la Abogacía del Estado, acabó con el prestigio incluso de la propia Guardia Civil, recordemos el caso de Pérez de los Cobos. Y ahora le está tocando el turno al Centro Nacional de Inteligencia. Cae mal también, bueno, pues por su manifiesta proclividad a llevarnos a la ruina política social y económica. Y es que, Javier, aquí hay un problema gordo. Y es que el gobierno ya no encuentra la forma de vendernos su propaganda, ya no encuentra la forma de tergiversar, de manipular la realidad, porque su nefasta gestión política, social y económica afecta a los bolsillos de los españoles, afecta directamente a la economía familiar. Recordemos ese 4,4% de inflación subyacente, que es aquella que excluye, que elimina la volatilidad de los alimentos elaborados, de los productos energéticos y que pone de manifiesto que cada día somos más pobres y que la economía va de mal en peor. Tenemos que hablar también, bueno, pues de la época que conocíamos hace unos días, 100.000 empleos destruidos, más de 70.000 personas en desempleo. Eso sí, lo que creció fue el empleo público, el empleo público improductivo, ese creció muchísimo para un poco, evidentemente, bueno, pues manipular las cifras reales del desempleo. Los gasolineros, es decir, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, como lo es el 99,9% del tejido productivo español, son pymes, son personas como ustedes, como yo mismo, que arriesga su poco capital, que pone, bueno, pues toda su iniciativa empresarial a disposición de una empresa y las está pasando canutas, o sea, las está pasando canutas y eso está afectando de lleno a los bolsillos de los españoles, como decíamos, 29.000 hogares más cuyos miembros de la familia están todos en el desempleo. Es una barbaridad. En España hay casi 1.100.000 hogares con todos sus miembros de la familia en el paro. Es una barbaridad, Javier. Sí, Hugo, pero a pesar de esta nefasta situación, de esta ruina a la que nos está condenando este gobierno, da la impresión de que nuestras tragaderas son enormes, porque cada semana un escándalo de nivel superior tapa al de la semana anterior y a pesar de todo lo que nos acabas de relatar, parece que en las encuestas el deterioro que sufre el gobierno es menor, debería ser muy superior a tenor de todo lo que nos cuentas. Bueno, por supuesto que tendría que ser muy superior, pero desde luego, claro, en un país en donde está todo comprado vía subvenciones, en un país en donde tantos y tantos medios de comunicación están a merced del gobierno, en un país en donde la matraca constante es, por ejemplo, a Almeida, ese ayuso, cuando no hay ningún cargo de la Comunidad de Madrid o ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid imputado, y sin embargo, pues aquí no pasa nada, cuando hay tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, dos directores generales del Ministerio de Sanidad, una directora general del Ministerio de Hacienda y aquí no pasa nada, ¿alguien se ha enterado de los nombres, de las caras, de los tres altos cargos del gobierno imputados? Esos imputados, de Ayuso y de Almeida no hay ninguno, pero del gobierno hay tres. Bueno, pues aquí nadie está hablando de eso, seguimos con la matraca de Ayuso, con la matraca de Almeida, que si su hermano, que si el otro, que si el primo hermano, es decir, es que vivimos en un país que es tal que así, pero en cualquier caso, Javier, siempre hay que tener cierto optimismo, y las encuestas estamos viendo un auténtico efecto Feijóo, el Partido Popular más de forma ya, podemos decir, de tendencial, ya llevamos varias semanas, incluso más de un mes con Feijóo al frente del Partido Popular, ya está en 100 escaños, es decir, el PSOE bajó 89, Vox también está subiendo, está en 86 escaños, hay encuestas que incluso dicen que podría superar al Partido Socialista, es decir, el efecto Feijóo es palpable, yo creo que es contundente, y se está disparando, hay que tener cierto optimismo siempre, pero desde luego el PSOE, en un país medianamente normal, podemos decir, pues tendría que estar ahora mismo en mínimos históricos absolutos. Sí, Hugo, hay que tener cierto optimismo, pero también una enorme dosis de paciencia, porque falta un año y medio para las elecciones, Pedro Sánchez ha dicho que tiene intención de agotar la legislatura, y hasta la fecha nos ha demostrado que es un equilibrista, ante los mayores problemas y faltas de apoyo, siempre consigue recabar los votos necesarios para salir adelante. ¿Crees que conseguirá esa intención de agotar la legislatura? Hombre, yo creo que va a intentarlo, es decir, va a intentarlo, y como tú bien dices, Javier, es, vamos, un equilibrista, es un superviviente nato, o sea, si algo se le puede aplaudir a Pedro Sánchez es que sobrevive como nadie en política, es decir, es una capacidad que tiene Pedro Sánchez, pero yo creo que, vamos, va a intentar agotarla porque es consciente, tanto el PSOE, como sobre todo sus socios más directos del gobierno, que son los de Unidas Podemos, pues son conscientes de que no van a volver a llegar al gobierno en las condiciones en las que han llegado, yo creo que de ninguna forma posible, pero desde luego Unidas Podemos sí que no llega nunca más en la vida al gobierno, lo cual para mí me parece una muy buena noticia. La pregunta que se tienen que hacer todos los españoles que vayan a votar, no solamente en los próximos comicios nacionales, sino que en las próximas también elecciones en Andalucía, la pregunta que se tienen que hacer, y creo que es clave, es, ¿quién está mejor, económicamente hablando, socialmente hablando, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno? ¿Están mejor los españoles o están mejor Irene Montero, Yolanda Díaz, ¿está mejor Nadia Calviño, está mejor el propio Pedro Sánchez o están mejor todos los del gobierno? Porque yo creo que aquí hay una diferencia sustancial entre el bienestar económico del que gozan los del gobierno y la nefasta economía familiar con la que están sobrellevando los españoles, entre ellos tú, yo, nuestros espectadores, todos, porque esto afecta en mayor o en menor medida a todos por igual. Con lo cual, los del gobierno es evidente que están viviendo de lujo, o sea, Pablo Sánchez ni en sus mejores sueños pensó en vivir en una mansión y en Montero lo mismo. Oye, que Yolanda Díaz está viviendo en otra mansión de 400 metros cuadrados que le estamos pagando entre todos los españoles, es que Alberto Garzón, por no dar un palo al agua, más que por decir que la carne española es una mierda, decir que hay que hacer una huelga de juguetes y cuatro chorradas más, está ganando 80.000 euros al año y tiene un ministerio de 60 millones de presupuesto. Es decir, y esto un largo, etcétera, me podría aquí tirar la vida diciendo ejemplos. Entonces, esa es la pregunta, ¿quién está mejor? Y desde luego son los del gobierno. Y espero que los españoles voten en consecuencia, claro. Pues bueno, veremos si recuerdan esas palabras cuando llegue el momento de votar, efectivamente. Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital, gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer enorme, don Javier, muchas gracias. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, don Mario.